Nos encontramos en la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Continúan las acciones por parte de jóvenes que piden el cese de las actuales autoridades y también se está cuestionando que las mismas, sus acciones son meramente políticas, una. Y otra, hoy se intentó persuadirlos a ustedes, quitando portones de algunas de las zonas de la Universidad Nacional. ¿Cómo reaccionan ustedes ante esto? Sí, claro, bueno, muy buenos días. Gracias por cubrir la noticia, ¿verdad? Gracias a su medio. Sí, tal y como lo manifestó el día de hoy, pues, a las dos de la mañana, un grupo de personas aparentemente armadas en una volqueta como tal decidieron, pues, irrumpir en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, llevándose los portones como tal y amedrentando a los compañeros, los cuales, pues, al ver, pues, las personas decidimos, pues, salir corriendo. Y, pues, ellos se llevaron los portones de la entrada principal y, pues, da la casualidad que hoy también a las cinco de la mañana salió un comunicado en el cual se está llamando a actividades normales y presenciales, con lo cual Francisco Herrera sabe que aquí no hay nada normal, pues. Entonces, también denunciar la irresponsabilidad por parte del rector, hacer este tipo de llamados y hacer este tipo de cosas y también responsabilizar a la J.D.U. de cualquier repercusión que pueda venir a nuestra contra. ¿Qué pasa con esos señalamientos que dicen que este movimiento es neramente político, que hay manos políticas dentro del mismo y que también en algunos frentes, como el Fru, por ejemplo, no se han realizado las escogencias necesarias o las elecciones pertinentes? Sí, bueno, yo le diría que eso es totalmente falso, ¿verdad? Aquí no hay ninguna mano de ningún político. Al contrario, estamos denunciando totalmente la injerencia de algún tipo de político en este tipo de movimiento, ya que es netamente estudiantil. Y representación por parte del Fru, claro que sí hay. No entendemos por qué el rector saca estas afirmaciones, dado de que en Consejo Universitario nosotros teníamos representación estudiantil por parte del Fru, pero se fueron expulsados arbitrariamente los compañeros de Consejo Universitario. ¿Ustedes van a continuar con las acciones hasta tener una respuesta como ya lo han manifestado previamente? Claro que sí, bueno, con estas represalias de arrancar portones y amenazar a los estudiantes, el temor existe, pero comunicarle a la comunidad estudiantil y a la población en general que las luchas siguen y continúan. ¿Las carreras que necesitan laboratorios están siendo atendidas por parte de ustedes? Sí, claro, los compañeros seguimos en asambleas con ellos, entendemos que ahorita les dimos chance, estuvimos, llegamos a acuerdos con los compañeros, pero fueron los mismos docentes encargados quienes cancelaron tales acciones. Gracias.